Hace mucho tiempo No me enamoraba De unos ojos tan bonitos Comunes de los sanos brillos Era lo que menos en mi plan estaba Aunque te admito que a veces soñaba Con la belleza de tu mirada Quiero llevar el ritmo de tu corazón Para bailar entre los dos esta canción La verdad Me estoy volviendo a enamorar La verdad Quiero que sepas que lo que yo siento por ti Es amor, ganas que me hacen útil El corazón, droga que me hacen mude Ante el dolor, gotas de agua dulce Para yo beso Lo que yo siento por ti Es amor, ganas que me hacen útil El corazón, droga que me hacen mude Ante el dolor, gotas de agua dulce El rayo de sol Llévame de ser preciso Por la semblanza de tu sombra Yo sé que tú prendes la luz Es amor, ganas que me hacen útil El corazón, droga que me hacen mude Ante el dolor, gotas de agua dulce El rayo de sol Lo que yo siento por ti Es amor, ganas que me hacen útil El corazón, droga que me hacen mude Ante el dolor, gotas de agua dulce El rayo de sol Es amor, es lo que siento por ti Es lo que siento por ti Es lo que siento por ti El rayo de sol